Bienvenidos y bienvenidas a Telefón Noticias, como siempre es un placer acompañarlos desde Caracas, Venezuela. Estamos listos para comenzar. Iniciamos en Colombia el encuentro entre caficultores y representantes del gobierno que inició este jueves a las 4 de la tarde. Tomó un receso en la madrugada y se reanudará en las próximas horas a las 11 de la mañana, hora local. Los caficultores aseguran que no han llegado a ningún acuerdo con respecto a los precios de sustentación. Estamos conversando, no hemos llegado a ningún acuerdo. Se está hablando sobre el precio de sustentación y no hemos llegado a ningún acuerdo. Pero si hay voluntad del gobierno de subirlo. Hay voluntad de nosotros de dialogar y hay voluntad del gobierno de llegar a un acuerdo.